¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aparte todo el tiempo va a estar esta ¿dónde está? Todo el tiempo va a estar esta en el centro que edito la limpia que grabaste partes de lo menos Yo creo que el penúltimo y el primerito que hice, güey, con los que más me gustaron ¿Por qué te da flujer irte a tu casa, güey? Yo no quiero manejar Pero si vives a 5 minutos manejando de aquí, güey No, son como 6 minutos Pero acabaste dos canciones el día de hoy, güey ¿No te sientes feliz y motivado? Es un momento un pinche cansado